Así es, le pregunto a la gente cómo le ha ido, y otro día amanece muerto. ¿Está prohibido preguntar eso entonces? No. ¿Porque imagínate? Te estoy diciendo que uno le pregunta a la gente, ¿no entiendes? Le pregunta a uno a la gente, la gente no quiere dar sus brazos a torcer. Ah, ¿qué, qué? Ahí ya te entiendo. Le pregunta a la gente cómo estás. ¿Qué, papá? Yo todavía se muer. Sí, por eso la... O sea que cuando tú estabas en Durango, siguió con el mitote. De la... Que me había muerto. Hijo de la chingada. Si era yo estaba en Durango, pues... Fuimos el sábado y el domingo en la tarde. ¿Y le llovió para allá? Lllovió muy bonito. Aquí llovió bien bonito, Gilberto, ha llovido bien chido. Mucho llovió. Y ahorita tú esperas al pavé porque según ya vino. Y mandó decir al pavé que iba a venir, pero... No, no hay un año. No, no hay un año. No, no hay un año. No hay un año. No hay un año. La gente cuenta ahora otra cosa. Ya están diciendo allí en las redes sociales... Que esto ya va a llegar a la normalidad, dijo el presidente. Que toda la gente iba a abrir las escuelas y que todo. Es que las escuelas ya es decisión de los papás, ¿no? No más que quieran. Aquí en el colegio estaban viniendo ya clases. Salieron tres positivos y los cerraron. Y luego lo que están haciendo ahorita es el calendario escolar. Lo están ampliando porque dicen que los niños son muy burros ahorita. Que tienen que analizar todas esas cosas. No, y de todas maneras son porque... Anoche no pasó... Allí no pasó la basura. La basura que tiró yo. La basura que cuelga ahí, yo ya la cubrí. Ahí en la esquina la pones? No, allá en el... En el ese. En el ese verga. No, no. En esta cosa la gente así es. Sí, sí, sí. Te hecha tierra. Pero eso... Lo que sí... Lo que sí he sabido yo que... Yo te mando una cuchara en colombina y yo te mando uno encapado así. Dos personas nomás me quedaron en un lugar. Sí, sí vi el escenario que pusieron. Estaba chilo. Sí. Te quieren mucho ver la gente de Durango aquí, Gilberto. Sí, sí. Y a pesar de la lluvia, está cabrón. Aquí, ese día llovió mucho, Gilberto. Llovió mucho. Y estaba haciendo mucho frío. Ah, frío. Mucho frío. Puta madre. Porque estaba lloviendo y estaba haciendo mucho frío. Así es tú. Le pregunto a la gente cómo le ha ido. Y otro día amanece muerto. ¿Está prohibido preguntar eso entonces? No. Porque imagínate... Te estoy diciendo que uno le pregunta a la gente. ¿No entiendes? Le pregunta a uno a la gente. La gente no quiere dar sus brazos torcidos. Ah, qué, qué. Ahí ya te entendí. Le pregunta a la gente cómo estás. Y otro día se muere. Muy bien. Y por dentro están muy mal. Ya ves. Yo lo único que te digo y lo digo y no me rajo en todo mundo. Los doctores son unos lindos raperos sinvergüenzas que ven aquel paciente que se va a morir y le exprimen a aquella persona hasta que le sacan el último pedo del culo y hasta que no estira la pata dejan de estar chingando. Sabía que es irremediable eso. Nomás que se hacen pendejos para explotar a la persona. Y peor cuando es esto. Son más raperos. Un saludo de parte de la famosa jibestona a Casagrande, Chihuahua. A Casagrande, Chihuahua. De parte mía que la pasen bien en compañía de sus amistades y que el rotavirus va en marcha y el que le toca, le toca y dice la famosa jibestona que a la verga. El rotavirus lo cargan los hombres con la punta de la verga. Un saludo de parte de la famosa jibestona para Alejandrina. De parte mía porque ella tiene un conejón echado y es muy guapa y que le manda muchos saludos la famosa jibestona que se da mucho la verga. Hay que verlo. Pásen para acá para que pasen los carros. Un saludo para Pico Márquez. Un saludo para Pico Márquez de parte de la famosa jibestona que se pongan tiras. De nuevo, que se pongan tiras. A decirle que están enamorados de la jibestona. No, pues muchas gracias jibestona. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo le da la famosa jibestona para el canal Yona Valdés de parte de la famosa jibestona y de parte de él que se pongan las pilas para que tenga seguidores y si no quieren váyanse mucho a la verga. Les dice la famosa jibestona. Adiós. Gracias. 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 Gracias.